Este chico cruza la línea. Me desobedeció una orden directa. Le ordené que fuera al campo. Así que tomó su arma y se fue a cazar. Dime, ¿qué debo hacer con este chico desobediente? Cálmate. Él todavía es joven. No quiso desobedecerte. Cálmate. Por favor. Hablaré con él cuando llegue. Todo estará bien. Cálmate. Hazlo por mí. Bien, bien. Pero... De acuerdo. Ismael. ¿No quieres decir nada? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Parece que no casaste nada hoy. ¿Ves, Aleja? ¿Lo ves? Este chico nos matará pronto. Que Alá nos dé paciencia. Vamos, cálmate. Todo estará bien. Hijo, Ismael, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué pasó contigo? ¿Ah? No me molestes, dímelo. Por favor, hijo. Le propondremos matrimonio a Asha mañana. No deberían verte así. Cuéntame, ¿qué pasó contigo? No me casaré con esta chica. Es mi última palabra. ¿Por qué dices eso, hijo? Que le decimos a tu padre. Les dijo que los visitaríamos. Que hablará la gente de nosotros. No me importa la gente. No me casaré con esta chica. ¿Por qué lo dices? ¿No deberías conocerla primero? Alguien ya me habló de ella. No es como la describió mi padre. Ella es fea. Además... ¿Y además qué? Nada. Lo que importa ahora es que no iré. Vayan ustedes. Cálmate, hijo. No puedes creer nada de lo que escuchas de nadie. ¿Y eso qué? Ah, por alá. Está bien, hijo. No vayas con nosotros. Ya hablaré con tu padre sobre esto. Pero no te apresures. Veré a la chica yo misma. ¡Nora! ¡Nora! ¿Qué pasa? Iré a ver a mirar. Ven conmigo. Estoy lavando ropa. Bueno, como quieras. ¡Bienvenida! ¿Qué? ¿Quieres decir algo? Toma asiento. El río es cruel y no tiene piedad de nadie. El río es cruel y no escucha el dolor de nadie. El río es cruel y no escucha el dolor de nadie. Sí, hoy viene. Te dije que vendría. No pudo soportarlo. ¿Por qué viniste? Dijiste que lavarías ropa. Dime, tengo curiosidad. De acuerdo. ¿Me pedirá matrimonio? ¿Quién vendrá? Como sabes, el señor Mustafa le propondrá matrimonio por su hijo. ¡Qué éxito, amiga! Para, estoy muy nerviosa. Espero que no nos malinterpreten porque nuestro hijo no vino. No podemos dejar que venga con nosotros. De lo contrario, pensarán que está muy feliz de casarse con su hija. Y quizá así aumenten las expectativas. Bueno, vámonos entonces. Espero que vaya bien. Están llegando. Tranquila, hija, por favor. Limpia rápido. Bienvenido, señor. Pase, por favor. Entre. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Lleva esto a la habitación. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Qué amable. De acuerdo. ¿Y Aisha no está en casa? ¿Lo pone en duda? Ella está preparando el café en la cocina ahora. Desde que veo a Aisha, he estado hablando de su belleza. Muy amable de su parte. Mi hijo es un idiota. Mi hijo es un idiota. Aún no lo conozco. Aunque lo vea en el camino, no lo reconocería. Por supuesto que vendrá. Preferimos que solo su madre y yo viniéramos para la primera visita. No se preocupe. Estamos seguros de la decisión de nuestro hijo. De lo contrario, no hubiéramos venido. Confiamos en usted. Continuarás tu conversación más tarde. Debemos regresar antes del atardecer. Vamos, vamos. Visítenos nuevamente. Por supuesto que lo haremos. Seremos una sola familia. Sí, seguro. ¿Qué harás? ¿Te casarás con esta mujer inmoral? Por supuesto que no. ¿Y qué vas a hacer cuando Mustafa toma una decisión no retrocede? No esta vez. No trabajo para él. Ojalá solo trabajaras. Podrías irte. Pero eres su hijo. No importa. Encontraré una solución. Ya sé qué hacer. Dime. No importa si es bella o fea. ¿De qué hablas? No, no es lo que crees. Las chicas son muy sensibles. Se afectan por cualquier palabra. Así es, pero no entiendo lo que estás pensando. Escúchame. Tenemos que decirle a Aisha que no quiero casarme con ella. O mejor, que la vi en alguna parte y no me gustó. De acuerdo. Si ella todavía insiste en casarse, entonces le diré eso. La enviaré a la casa de su familia después de la noche de bodas. Y como la gente sabe que ella está saliendo con hombres, me creerán a mí y no lo que ella diga. Es una buena idea. Porque la llevarás de regreso a su familia. Ella cambiará de opinión cuando lo sepa. Todavía tenemos que encontrar a la persona adecuada que le cuente esto. No hay problema. Conozco a la gente de ese pueblo. Hijo, hijo, ¿sabes dónde estábamos? ¿No quieres que te cuente? Sí, mamá. Le hemos propuesto matrimonio y fijamos la fecha. Mamá, ¿qué estás diciendo? Aún no has visto a la chica. Mi padre la vio. Cállame de paciencia. Yo también la vi. Ella es una niña hermosa. ¿Por qué son tan insistentes? Porque nos gusta mucho la niña, hijo. Ya que ella es tan hermosa y te gusta tanto, cásate con ella, papá. ¿Qué dijiste, desgraciado? ¿Sabes qué? Si no fueras mi hijo, te habría matado. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nadra? Mi padre fue al campo. Sí, lo sé. Lo vi hace poco. Vine a verte antes de irme. Quiero decirte algo. Es el momento. El río es cruel y no tiene piedad de nadie. El río es cruel y no tiene piedad de nadie. ¡Felicitaciones, Ismael! Hemos oído que te vas a casar con una chica del pueblo. ¡Pf! 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 Es bella de todos los pueblos. A él no le gusta eso. Ni siquiera nos contesta. Espero que siempre sean felices, chicas. ¿No escuchaste lo que pasó? Ayer le propusieron matrimonio a Aisha. Sí, escuché sobre esto. Pero no entendí cómo aceptó. ¿De qué estás hablando, Nadra? No entendí. Tengo parientes en la aldea de Yaji. Es amigo de mi prima. Él no te quiere y les dice a todos que no quiere casarse contigo. Ni siquiera aceptó venir aquí con sus padres, ¿verdad? No le creas. Ha estado celosa desde siempre. No escuches lo que dice esta mujer. Quería decirte, pero olvídalo. ¿Cómo no me creerás? No es necesario que diga nada. Dime, Nadra. No hay nada peor que eso. No le creas a esta. Detente, Miral. Escuchémosla. A lo mejor dice la verdad. Él no te quiere. Su padre le obliga a casarse contigo. Dijo que no tenía ningún problema en casarse contigo. Podría pasar una noche contigo y al día siguiente te llevaría de regreso a casa de tus padres. Podría echarte e insultarte. No tuvo ningún problema. Ten piedad de ti misma, mentirosa despreciable. Él no la quiere. Piensa por qué el jefe quiere darte el huerto, aunque su hijo no te quiere. ¿Qué puedo decir? Puedes casarte con él y pasar la primera noche con él. Y dime qué pasará al día siguiente. Tranquila. No estés triste, querida Mi sobrino vio a Aisha Escuchen, ¿habrá una guerra, Hidaid? ¿No eres un cazador profesional? Hay un jabalí que vino del bosque Y ahora deambula entre los pueblos Eh, si eres realmente audaz y valiente, mátalo y demuéstralo ¿A dónde vas? Hay un jabalí deambulando entre los pueblos Detente, ven aquí, el jabalí es muy peligroso ¿Entonces me arretas? Déjame ver tu coraje cuando te traiga el cadáver del cerdo Que a la le conceda el fin, espero que sea feliz con él Si a la quiere Aunque tardó en casarse, al final se casará con el hijo del jefe ¿Aisha? Hija, ¿qué pasó contigo? El chico no me quiere, mamá Y no me casaré con nadie que no me quiera Incluso si es un príncipe, no lo quiero, mamá Pero hija, ¿de qué estás hablando? ¿Cuántos campos les hará por casarme? ¿Acaso estás escuchando lo que estás diciendo? ¡Ya es suficiente, mamá! ¡Aisha! Déjala ir, espera hasta que se calme Ella está deprimida, ¿a dónde irá ahora? ¿A dónde crees que irá? Las chicas definitivamente la verán, no la dejarán en paz ¿Quién le mintió y le dijo esas cosas? Yo estoy segura de que el chico la quiere No hay más que gente envidiosa, aún no sabe nada de palabras hirientes Tienes razón Tienes los celos, el odio de la gente Tranquila Te compadeceré si te casas con esta chica El chico no te quiere No te quiere No te quiere ¿Qué acabo de hacer? ¿Le disparé? Espero que todavía estás viva Gracias, Ela Ella está bien ¿Qué me pasó? Lo siento, ¿estás bien? Lo siento, pensé que eras el cerdo ¿Quién eres? ¿Qué me ha pasado? ¡Me duele la pierna! Te disparé por error Desafortunadamente, tu bala alcanzó la pierna ¡Aléjate de mí! No podrás caminar ¡Quítame tus manos encima! Escucha, no podrás ir sola Mi caballo está ahí Déjame llevarte a tu casa ¿Dónde está tu casa? No muy lejos Está cerca a la entrada del pueblo ¿Cómo te llamas? ¡Aisha! ¡Aisha! No tengan miedo Ella está bien Tranquilos ¿Tienen una venda? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Y quién eras tú? Señores Yo Honestamente no quise dispararle ¿Qué te hizo ir al bosque? Quería cazar al cerdo No sabía que me iban a perseguir Cuida tus palabras, muchacho Respeta Mi hija está comprometida Papá, es mi culpa Ya es suficiente que me haya traído a casa Y... Ya no estoy comprometida ¿Qué? ¿Qué? El hijo del señor Mustafa no me quiere Levántate Hablaremos de esto en la casa Ya vete de aquí, muchacho Gracias a Dios que su herida es pequeña Presta más atención cuando estés cazando ¿Qué puedo decir? Dicen que sale con hombres junto al río Y una vez... Está bien, Solimán Yo te mostraré ¿Qué pasa, Ismael? Ay, Isha Me dijiste que... ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué me dijiste eso ahora? La vi con mis propios ojos Espera, espera Todas tus mentiras Déjame explicarte Habla, idiota Dime Todo lo que dijiste es mentira, ¿bien? Es todo mentira Habla, bastardo ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Amo a Isha ¿Entiendes? Quiero casarme con ella ¿Y no pudiste haberme lo dicho directamente y no mentirme? ¿Te consideras un amigo? Bastardo Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo ¿Qué es? Ablliendo ¿Qué es lo que más ad – no? ¿Qué es lo que más ad – no? Sí ¿Qué es lo que más ad – no?